¿Cuál es el festival de música negra? Con el boom de las músicas negras de los Estados Unidos en los años 50 y 60 Que empezó a meterse con la cultura popular Y en Colombia pues no estamos exentos de la influencia de la música negra Desde la cumbia hasta la chimía, el porro, el fandango Y en fin, toda la música que nosotros tenemos como música popular Tiene una influencia gigante de la diáspora africana y de las músicas negras Entonces el Yami Festival nace como un festival de reggae Porque había un nicho importante de gente amante de esta música afro-jamaiquina Y poco a poco empezó a crecer y empezó a llenarse de otro tipo de géneros Que son afines al reggae Entonces por eso ahora el Yami Festival no es solamente reggae, dancehall Sino que además hay hip hop Pero además tenemos un robo como herencia de Ipiquí que trae una herencia del Pacífico Pero también el festival está trayendo muchos artistas de la región insular del país Entonces por eso digamos que ya no es solo un festival de reggae Sino que es un festival de música negra El fenómeno de los festivales en Colombia es reciente Pero en Europa y en los Estados Unidos los festivales están cumpliendo 30 o 40 años algunos Y aquí gracias al fenómeno de los festivales al parque La gente empezó poco a poco a experimentar que era ir a un festival en el que había muchas bandas De diferentes géneros y experimentar eso Como estar con otras personas Sin embargo la diferencia entre los festivales gratuitos al parque y estos festivales pagos Tiene que ver un poco con la posibilidad de utilizar esos recursos adicionales Para mejorar la calidad de la producción del evento La gente está mucho más cómoda Tener un evento en el cual tienes una oferta gastronómica más amplia Donde no solamente hay música sino que hay otras actividades Donde también la oferta artística es de primer nivel Entonces el Jammie Festival se alinea como con esos festivales europeos De música negra y de reggae Que son muy fuertes en Europa que aquí no había Pues nada, este año por ejemplo en 2014 tenemos un cartel Que es de las mismas dimensiones, de las mismas características Que un cartel que veríamos en Alemania En un festival como el Summer Jam O en España con el Rototón O en fin, esos festivales europeos tan famosos De estas músicas